Hola, soy Mariana, de MailChimp. En este vídeo, veremos cómo conectar y desconectar Canva. Canva es una herramienta que te ayuda a crear diseños preciosos para tu marketing. Cuando conectas tu cuenta de Canva a MailChimp, puedes importar tus diseños terminados directamente a tu estudio de contenido de MailChimp y, luego, usarlos en tus correos electrónicos, webs, publicaciones en redes sociales, anuncios y otros lugares. ¿Estás listo para conectar tu cuenta de Canva a MailChimp? ¡Vamos allá! Ya he iniciado sesión en mi cuenta de Canva. Ahora, haré clic en el diseño que quiero usar para abrir el editor de plantillas. Ahora, clic en el botón de más opciones, en la esquina superior de la barra de herramientas que está encima del editor. Encuentro la integración de MailChimp y hago clic para seleccionarla. Ahora, clic en Conectar con MailChimp. Escribo mis credenciales de inicio de sesión de MailChimp y, a continuación, autorizo la conexión. Ahora es el momento de añadir mi diseño en MailChimp. Si tu diseño tiene varias páginas, haz clic en el menú desplegable, selecciona las que quieres exportar y haz clic en Listo. Yo tengo solo una página, así que simplemente haré clic en Guardar. ¡Genial! Ahora el diseño se empezará a sincronizar con MailChimp, donde estará disponible como imagen JPG en el estudio de contenido. Para ver las funciones de diseño compatibles con la integración, ve a la lista de Canva en la página de integraciones de MailChimp. Si en algún momento quieres desconectar la integración de Canva, puedes hacerlo en tu cuenta de MailChimp. Accedo a la página de la cuenta, hago clic en el menú desplegable de extras y en las claves API. En la sección de aplicaciones autorizadas, encontraré la integración de Canva aquí, y haré clic en el icono X. Tras revocar el acceso, MailChimp muestra una confirmación en la pantalla de que Canva está desconectado. Y eso es todo. Has aprendido a conectar y desconectar Canva. Para obtener más información sobre Canva, consulta nuestras guías y tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!